Ya el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la página web donde los migrantes varados en la frontera con casos de asilo políticos se pueden registrar. Daniel Benítez tiene los detalles. Félix Yelenis, muy buenas noches. Tan pronto como este 19 de febrero, miles de migrantes se podrán inscribir en este programa de la administración Biden que se calcula va a beneficiar a unos 10.000 a 15.000 cubanos que están varados en la frontera. En el sitio digital conecta.acnur.org los miles de migrantes que se encuentran en México podrán comenzar su proceso de inscripción el próximo viernes para entrar al territorio norteamericano y continuar aquí con sus procesos de asilo. Estamos muy felices por esta oportunidad nueva poder llegar allá, esperar nuestro proceso allá y no tener que pasar más cosas aquí. Aunque el sitio no está activado aún y se ultiman los detalles, las autoridades norteamericanas sí advierten que nadie se mueva de la ciudad o el poblado donde se encuentre y que no se presenten en ningún puente. Si no tiene una cita en un día y hora ya confirmado con el asnur, realmente no debe llegar. Y es que los migrantes antes de entrar en Estados Unidos estarán en un campamento provisional en México. Se va a pasar por un lugar para tener una prueba de COVID antes de entrar en los Estados Unidos y cuando llegan a la puerta de entrada toda la información ya va a pasar a la agencia CBT. Hasta el momento los puertos de entrada que se utilizarán en este proceso en su fase 1 se desconocen. Y para quienes entraron en el territorio norteamericano de manera ilegal y se encuentran bajo el protocolo de protección al migrante, el gobierno advierte que no tendrá que viajar a la frontera. Eso sí, que tenga paciencia y espere. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias.